Los divorcios estuvieron cerquitita de tu vida desde que eras una bebé. Los recuerdos más presentes que tengo ya son de ellos por separado, ¿no? Llegaba yo a casa de mi papá y pues era llegar a convivir con una familia como la que yo no tenía, como la que nunca tuve. Enrique, sí, por abajo de Medelagua me decía, me chocas porque eres igualita a tu mamá y me la recuerdas. Y suena el teléfono a las 7 de la mañana y es Ivonne Méndez y me dice, oye, Silvia, necesito que vengas. Hijos, cuando me dijo eso, mira, fue así un baño de abuelada y le dije, pero está viva, me dijo, es importante que vengas. Definitivamente, después de lo que pasó con Viridiana, pues ya sabíamos que o realmente nos uníamos para toda la vida o nos separábamos para toda la vida y fue lo segundo, ¿no? Hay otra Viridiana en tu vida, tu hija. Mi hijita. Tu nena que fallece... A los dos años. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la social gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Ella está cumpliendo 50 años en un escenario. Desde que era niña, tuvo las secretas intenciones de ser actriz para toda la vida. Es dueña y señora de dos de los apellidos más importantes del cine nacional. Sin embargo, ella se negó a vivir a la sombra de una diva. Su talento le permitió abrirse paso como un huracán y 50 años de carrera la respalda. En su vida personal ha habido muchos días sin luna. Perder a dos Viridianas la asumió en una profunda depresión. Pero también le hizo ver claro lo que significa el milagro de vivir. Crecer entre mujeres no fue fácil, pero entre ellas el amor nunca muere. Honesta en busca de la máxima felicidad. Su vida es su vida. Pero hoy viene a compartirla contigo y conmigo. Silvia Pascal en el minuto que cambió mi destino. Silvia, ¿cómo estás? Qué bonita presentación. Muchas gracias. Oye, está cañón de quién eres hija, ¿no? Naces en la Ciudad de México siendo hija de Rafael Banquels y de Silvia Pinal. Está cañón, ¿no? Pues para mí no era... No era algo espectacular. Qué responsabilidad, ¿no? No era algo, digamos, que diferente. Conforme fui creciendo y fui ya conviviendo con niñas y escuelas y maestros. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que estás en un núcleo familiar en donde no es el mismo... Especial. Que no es el mismo núcleo familiar que de tus amigas y de tus compañeras, de la gente que te rodea. Y ahí me voy dando cuenta de quiénes son mis papás. Porque yo desde que nací ellos ya eran famosos. Ellos ya eran conocidos, ya eran populares. Claro que las cosas eran muy diferentes a como son ahora. Pero sí, pues eran... Era gente muy admirada, muy querida. Trabajaban mucho, muchísimo. Mi mamá, pues, viajaba mucho porque siempre estaba haciendo cine. Se hacía mucho más cine. Claro. Que televisión. La televisión empieza como por 1955, por ahí empiezan a hacer televisión y... Ya tenías tus seis años. Yo tenía cuando... Pues más o menos debió haber tenido cinco años. Yo me acuerdo que tenía más o menos como cuatro o cinco años cuando se murió Pedro Infante. Oye, Silvia, los divorcios estuvieron cerquitita de tu vida desde que eras una bebé. ¿A qué edad Rafael Vanquels y Silvia Pinal se divorcian? ¿En qué edad tendrías? Pues yo creo que unos dos añitos. ¿No los recuerdas juntos? No los recuerdo juntos y ya como que los recuerdos más presentes que tengo ya son de ellos por separado, ¿no? ¿Mi chivis Pinal con quién estaba casada cuando se casaron? No, en ese tiempo no estaba casada. En ese tiempo yo creo que era novia de Hilton o del... de Enrique, el aviador, que se mató en un accidente. Después doña Silvia se casa con... Mi mamá se casa con Gustavo, pero muchos años después. Con Gustavo a la triste y te toca a ti siendo preadolescente, eso, ¿no? Pues sí, debo haber tenido unos 10 años. 10, 11 años. Por ahí. Sí, este... ¿Y cómo fue la relación con Ala Triste? Pues me llevaba bien con él, pero de repente era muy estricto, de repente como que me quería corregir y lo quise y todo, pero sí fue difícil vivir con él. ¿No era sencillo? Porque al final del día no es tu papá, ¿no? Y yo tenía a mi papá y yo amo a mi papá, amaba a mi papá y lo amo todavía. Y este... Había mucho problema por ver a mi papá. Eran los tiempos en los que te divorcias y entonces la mujer desecha al marido, no lo hace responsable de nada, no le permite ver a los hijos. Este... Tenían la oportunidad de tener un padre y de convivir con un padre, porque al final del día yo creo que es sano que un hijo también sepa que el papá y la mamá tienen un carácter y que educan de una manera diferente y que... No que te quedas con una idealización de una persona, la idealizas porque no has convivido con ella. Ahora, mi papá era... Mi papá era un ser extraordinario, la verdad. Un hombre amoroso, cariñoso, simpático, alegre, siempre estaba cantando, le gustaba mucho cocinar. muy jovial y mi mamá muy marcial. Mi mamá era un soldado. No te creas, eso no fue una mamá cariñosa para la mamá. Sino que digo, uy, mi chivis... No, no, no. Ella es muy... Mi mamá es una gran señora, es una señora muy simpática, llena de anécdotas, tierna, este... trabajadora, empeñosa, pero como mamá sí fue muy estricta conmigo. Claro, ya cuando llegó Viridiana se suavizó un poco y cuando llegaron Alejandra y Luis Enrique pues ya no le quedó otra. Yo te quiero preguntar, ¿tú sufriste ausencia de tu madre? Sí. Sí, realmente, o sea, mi mamá estaba siempre viajando y trabajando. Te digo, suplía esa ausencia con el que viniera a vivir mi abuela, que tuviera mis primos, como para que yo no estuviera sola, pero pues yo me crié con las personas que trabajaban en mi casa. A Gustavo Latriste lo quieres, viviste con... Lo aprecio, sí, pero sí fue difícil vivir con él. Fue complicado, pero años después se complica el asunto... Se complica más. ...cuando mi querida doña Silvia Pinal se casa con Enrique Guzmán. Fue muy difícil esa parte de la historia por muchas cosas que sucedían, que para un hijo son difíciles de enfrentar, difíciles de resolver, de vivir, porque llega un momento que no sabes qué hacer o qué es lo que debes hacer y pues yo era la mayor de todos. Sí fue una parte muy difícil y había esta dualidad de personalidad porque Enrique de repente es una persona súper encantadora, pero de repente también viene ese otro lado, este otro lado, este reverso de la moneda, ¿no? Y pues sí, sí fue muy difícil la convivencia. Yo realmente de los esposos de mi mamá a quien quise muchísimo con el que me llevaba súper bien y lo aprecio muchísimo fue con Tulio Hernández. El que era gobernador de Tlaxcala. Sí, con Tulio me llevaba, teníamos unas pláticas muy interesantes, es un hombre muy culto, es un hombre muy preparado y teníamos unas pláticas bien sabrosas, me encantaba platicar con él, él era muy gentil conmigo, muy educado, muy cariñoso, muy afectuoso y sí lo llegué a querer muchísimo, Tulio. Cuando dices que hay cosas que no sabes cómo reaccionar reaccionar y más siendo tú la hermana mayor, específicamente puedes referirte a la violencia que hubo en tu casa que está documentada en el libro de tu mamá y en muchas series y demás cuando Enrique le pegaba a Silvia. Pues mira, son situaciones que no me gusta hablar, te voy a decir por qué, porque están de por medio mis hermanos y al final del día él es papá de mis hermanos y yo no quiero lastimar a mis hermanos, ellos lo vivieron conmigo, ellos saben lo que pasó, somos testigos de lo que pasaba pero yo lo que he evitado es hablarlo porque al final del día no quiero no quiero lastimarlos, ¿me entiendes? Porque no es bonito, a mí no me gustaría que mis hermanos hablaran mal de mi papá, ¿me entiendes? Que ninguno de mis hermanos hablara mal de mi mamá o de mi papá, entonces por eso siempre me mantengo al margen en ese aspecto, en ese tema porque al final del día pues a quien le corresponde hablarlo es a quien lo vivió en carne propia, si mi mamá se decidió hacerlo en un libro o se decidió hacerlo ahora en la serie, pues es ella la que tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Oye amiga, ¿estás preparada para la vorágine que va a venir cuando salga de esas partes? Claro que estoy preparada, ya me compré un terreno en Australia para irme a vivir allá porque, híjoles, es que estoy en la historia de todo mundo, ¿te das cuenta? Claro, por supuesto. Estoy en la historia de Alejandra, en la historia de mi mamá, en la historia de Luis Miguel, estoy, caramba, soy ajonjolí de todos los moles, en la de José José, entonces, de este, ya mira, Dios dirá, Dios siempre pone las cosas en su lugar, yo al final del día soy una persona plena, feliz, que he encontrado la paz y de ahí en adelante pues hay que construir, amigo, porque si vas a estar cargando el costal que hiciste o de cosas que pasaron toda la vida, pues nunca vas a poder salir adelante y nunca vas a poder realmente superarte como persona. No, no puedes estar viviendo de lo que hiciste y del pasado y de si te hicieron o te dijeron. No, todo eso, todo eso es un aprendizaje. A lo mejor yo tenía que pasar por todo eso para llegar a ser quien soy ahorita, ¿me entiendes? A lo mejor si en la vida no me hubiera tenido que enfrentar a todos esos problemas o a todas esas situaciones tan difíciles, pues a lo mejor no sería lo que soy hoy, ¿me entiendes? A lo mejor mi vida me hubiera hecho banal o me hubiera hecho desinteresada o no sé. Oye, pero el medio artístico también es fuerte. ¿Qué? Porque el medio artístico es muy fuerte porque con esa situación de vida te toca protagonizar Sugar ni más ni más que con Guzmán. Cállatela. Con esto vengo. Oye, Silvia, haz que en ese minuto que se me olvide si no venimos. para mí es un placer el poder platicar con una mujer que no solo es bella, no solo es trabajadora, no solo es talentosa, no solo es disciplinada, también es empeñosa, también es mamá, también es abuela, también es bisabuela, también es alegre, también es bailadora, también su rostro ha engalanado el cine, ha sido la diva, también ha protagonizado telenovelas, también ha protagonizado series, también la señora ha hecho shows como conductora, la señora en una palabra es una diva y su nombre es la señora Silvia Pinal. Señor, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues feliz por esa presentación, muchas gracias. Menos de lo que te mereces. Bueno, gracias. O bueno, tuviste un papá biológico y un papá papá, o sea, porque papá no es el que engendra, papá es el que educa y el que mantiene y el que se desvela y el que regaña y el que da enalgadas y el que corrige, ¿no? Claro. Pero tu papá, papá, corrígeme, ¿se llama Moisés Pasquel? Bueno, mi mamá tenía muy poca edad, tenía 15 años cuando conoció al caballero Moisés Pasquel y sus muchachos. Y tú no lo conoces sino hasta que tienes ¿cuántos años? Bueno, lo conocí cuando tenía yo como 8, 9, 10 años más o menos, pero sin saber que era mi papá. Ok. Si no, me llevaba mi tía Concha y él me era muy cariñoso, me regalaba muchas cosas, juguetes, dulces y mi tía Concha me llevaba cada cuando y ahí iba y vamos a ver al señor de la W porque trabajaba en la W mi papá. ¿En la XCW? En la XCW era director de orquesta. Entonces, yo pues así lo conocí hasta que un día me enteré que era mi papá por un pleito que tuvieron mi papá, Luis Pinal y mi mamá y ahí me enteré que el señor Pascal era mi papá. ¿Y cuál la reacción de la niña Silvia, Silvia Pinal Hidalgo de 8 años o 9 años de edad? 9 años cuando se entera que su papá no era su papá y que el señor que le daba juguetes, el señor de la W era su papá biológico. Ha de haber sido un golpe muy fuerte, ¿no sirve para una niña? Pues sí, fue muy fuerte porque no lo entendí, o sea, no lo acepté de entrada. Son bonitos los juguetes y los regalos pero la imagen paterna era muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hasta que me acostumbré a saber que era mi papá y a no dejar de querer al señor Pinal al cual la adoré hasta el último día. Y la primera nota periodística que te mencionan te trae un problema muy serio, Silvia, porque te mencionan como hija del señor Pasquel. ¿Estoy en lo correcto? Sí, fue en la W, no sé cómo se enteraron y lo sacaron y también no sé cómo se enteró mi papá Pinal. Entonces, sí fue un rollo porque se lo armó a mi mamá que mi mamá realmente era inocente de todo, ¿no? Pero sí, armó un jaleo ahí. Tenía razón, pero bueno, después se tuvo que calmar porque comprendió que me vio llorando a mí y yo le dije que para mí él era mi papá. O sea, cosas que a una edad de 10 años te duelen mucho y que yo no sabía cómo defender lo que estaba pasando. Pero pues se calmó, lo entendió y pues yo seguí siendo su hija y él siguió siendo mi papá. Oye, pero ese señor Pasquel, ¿es verdad que él te prohíbe a ti que digas tú que era tu papá? Pues en un momento determinado sí, porque yo tengo tres medios hermanos. A la muchachita nunca la conocí, pero a los dos hermanos sí los conocí porque mi papá me los presentó. Entonces, pues no sé, alguien le dijo a las niñas, yo no sé cómo se enteraron que existía yo en la familia Pasquel y se armó un rollo ahí, me imagino, porque nunca me lo dijeron. Pero entonces mi papá me dijo que no anduviera yo diciendo que era mi papá. En ese momento... ¿Qué cosa tan horrible me estás diciendo, Silvia Pinal? Pues sí, en ese momento dejé de pensar en él como mi papá, dejé de decir que era mi papá, porque en realidad no era mi papá. Él no me demostró jamás, fue muy poco colaborador, o sea, pues no, él tenía tres hijos y eran sus hijos, yo llegué como de pilón ahí, pero no. Oye, Silvia, y en ese momento tú ya tenías la cosquillita y la inquietud primero de ser cantante de ópera, ¿es cierto eso? Sí, cómo no. Yo veía a Lili Pons, a varias cantantes que cantaban, Diana Durbin, ay, esa era metralla enloquecida y yo quería cantar como ellas y me ponía yo a cantar en la sala, en el comedor, en la cocina. Entonces mi mamá me dijo, bueno, te voy a llevar a que estudies el canto y me llevó a estudiar el canto y sí estaba yo feliz en las clases, feliz y fascinada y un día hicieron el concierto de todos los alumnos y a mí en el concierto que me tocó las hijas de Cádiz se me sale un gallo, ay, 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 y me pongo a chillar como loca y me salgo corriendo del evento y el maestro ya no sabía qué hacer conmigo porque yo no dejaba de llorar porque se me había salido un gallo. Oye, toca una pausa comercial, está donde el minuto cambió mi destino la presencia muy, muy, muy grata de Doña Silvia Pinal, una estrella no nada más mexicana, una estrella internacional, mundial, que me congratulo de su generosidad. Y ustedes saben que ella salió con la máxima estrella del teatro de este país y lo deja porque usaba peluquín. ¿a quién me refiero? Nos lo cuenta después de la pausa con este albérico. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, querida Silvia. Entonces, el que fuese después el señor teatro, Manolo Fábregas, un hombre bastante más mayor que tú, como dijera mi abuelita, te invitaba a salir. Bueno, no me invitó a salir. Coincidió en que me conoció en el Bellas Artes. Él fue con Rubén Rojo a hacer una coronación de la Reina de Estudiantes y ahí me conoció y de ahí salí unos días con él, pero mi mamá me dijo que usaba peluquín y ahí ya no quise volver a salir con él. ¿No se lo notó el peluquín? No, no se lo noté jamás, nunca se lo dije. Además, lo quise mucho a Manolo. Manolo fue un gran compañero, a mí me dio unas oportunidades fantásticas, mis primeras oportunidades en el teatro, en la televisión, el primer programa de comedia que hubo antes de don Fernando Soler fue el de Manolo. Oye, Rafael Banqués, ¿en cuánto te vio se debe haber enamorado de ti? Pues yo creo que sí, o le decía yo gracia porque era yo muy aventada y era yo muy chica, sin embargo, me aventaba yo a hacer papeles que no había yo hecho nunca. ¿Cuáles, 14? 15. No estaba yo chavita todavía. Una ternurita. Sí. ¿Y a qué edad te casas con Banqués? A los 17. Pero no te casaste muy enamorada, ¿verdad? Pues sí, pero no era un amor así de aquellos enloquecidos, yo creo que era una convenenciera yo en ese momento. Yo quería salir del yugo y pues dije, ¿yo cómo? Pues casada, salí como princesa de mi casa. Y el padrino, una estrella mundial, Mario Moreno Cantinflas, padrino de tu boda. Pero es que yo conocí a don Mario en uno de los festejos de las reinas y entonces él me contrató para hacer una película con Raquel Díaz de León que fue la que hizo el papel principal y yo hacía una gamita joven. Entonces, ahí sí empecé yo a trabajar en el cine y ahí conocí a don Mario que era un encanto, era una persona muy linda y ayudaba mucho a la gente. Que empezamos a Raquel, a mí, a otras gentes, nos ayudaba muchísimo. A mí me dio mi primera oportunidad en Puerta Joven. ¿Y qué es de cierto, querida Silvia Pinal, que te dio cinco mil pesos de regalo de boda que era un billetón en aquel entonces mi Silvia? Ay, cómo lo sabes. ¿Es verdad eso? ¿Cómo no? Cuando me lo dio, le hacía yo así el cheque. A ver si no era de hule. No, a ver si no se rompía. No, le hacía yo, ay, don Mario, ay, don Mario, nada, nada, ya, ándale, vete a comprar lo que quieras. Me fui a comprar mi comedor, mi sala, mi cama y mi colchón. ¿Para todo esto te alcanzó? Cinco mil pesos, por supuesto. Me fui a una mueblería muy famosa, Hermanos Vázquez. Ay, querida Silvia, y dime una cosa, ¿tres meses bastaron para que salieses embarazada? Pues sí, más o menos. Sí, caray. ¿Y cómo fue ese primer embarazo de mi querida Silvia? Pues fácil, sencillo, era yo muy sana, era yo tragón y todo el día estaba yo, ay, quiero unas chilaquiles, ay, quiero un mole, y mi mamá me hacía todo lo que yo quería. Entonces, pues sí. 13 de octubre, 1950, nace Silvia Pasquel. Fíjense nomás, chequen esto, señoras y señores, porque a las grandes, solo a las grandes les pasa esto. Silvia Pinal ya, pues la figura que es, internacional, productora, y demás, no tenías para sacar a Silvita del hospital. Entonces, no era ni productora ni nada de eso, era ya una actricita en ciernes, y Rafael le empezó a ir como fatal al pobrecito, y no tenía trabajo, y no encontraba trabajo, y yo tampoco tenía trabajo, entonces, pues a vender cosas y a empeñar, ahí conocí el empeño, empeñé mis anillitos, mis cositas, y así pudimos sacar a Silvita cuando nació. En 1952, Silvia Pasquel, dos años de edad, estaban comiendo, Van Kels, y tú, cuando le pides el divorcio. Ay, porque te sabes la fecha, en esa fecha fue, sí, estábamos comiendo, y tú así muy quitada la pena, le dices, me quiero divorciar. Pues sí, le dije, oye, fíjate que, ya le estuve pensando, me quiero divorciar, ay, se le puso la cara blanca, se puso furioso. ¿Se le cayó la sopa? Pues sí, se le cayó la sopa, no me dijo cosas, tenía razón, de qué o de dónde lo saqué, porque además, qué valor, oye, no, después le agarré un miedo, dije, la madre, me va a matar, ay, sí. Pero él no te pegó. No, hombre, no, para no. Él no. No, él no, era un caballero. Oye, Silvia, pero en aquel entonces, tú ya empezabas a hacer cine, ya. Sí, papelitos, con Rafael Valedón, con Lilian Michel, porque eran muy amigos de Rafael, y empecé a trabajar con, con Pedro Infante, hice un papelito, pero en papelitos chiquitos, ¿no? Y en qué momento, Mr. Pedro Infante, Mr. Popularidad de este país, te empieza a pretender. No, pero no fue ahí, no, ahí estaba yo casada todavía, no, después me divorcié, después empecé a trabajar con otras gentes, y empecé a trabajar con él, y sí, muy lindo, porque él le fajaba a las sillas, a las mesas, a todos le fajaba, ¿no? O sea, qué bonita, sillita, qué bonita. Y tú, órale, tentón. No, y conmigo, mira, era un encanto, ¿Perdad en su moto, Pedro? ¿Eh? ¿Andaba en su moto? ¿Cómo no? Andaba en la moto, yo era una bestia, andaba como cien, ciento y tantos kilómetros por hora. ¿Y quería que te subas tú a la moto? Me subí un día, tenía yo que llegar al teatro. A ver, pero él te hizo una trampa, a ver si es cierto, se lo contamos al pueblo, se lo cuentas al público, porque tú no te querías subir a la moto, ¿y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Como yo tenía un carrito, un Hillman, y le quitó las llantas al Hillman, los muchachos del staff, le ayudaron a quitar las llantas, las escondieron, y me pusieron en cajones el coche. Entonces, cuando solí para irme al teatro, no tenía yo cómo irme, y empecé a chillar, y a gritar, ese fue Pedro, déjame mis llantas, mis llantas, total que salió, pero él me dijo, ya no estés fregando, yo te llevo en mi moto, y me sacó, y me llevó en la moto al teatro. Debuto y despedida. Llegué con los pelos así, mentándole a la mamá, le pegaba yo, y le valía madre. Oye, Silvia, ¿es verdad que llegaba Pedro Infante, y te esperaba en tu casa, y hablabas tú, y Jovita, a tu abuelita, te decía, con la novedad, que está el señor Infante aquí. Pedrito ya está aquí, ya le di unos taquitos, pero hija, ya no sé qué hacer con él. Llega ya, le digo, abuelita, pues acabo de salir, estoy en los estudios Churubusco. Total, llegaba yo, y Pedro, ahí me estaba esperando, comienzo sus tacos, mi abuela. Qué maravilla, o sea, qué gran vida has tenido, Silvia, llena de anécdotas, llena de sabores, sin sabores también. Fueron coincidencias muy agradables, porque a Pedro Infante, ¿cómo lo podría tener comiendo tacos en mi casa con mi abuelita? Pues sí, y así ahí estaba, y era encantador Pedro, Pedro era capaz de hacer muchas cosas sencillas y simples, porque él era muy humano, y muy sencillo. ¿Y nunca te quiso robar un beso, Pedro? Pues sí, sí me quiso fajarte. ¿Y te lo robó? Pues no. ¿O alguna vez? Bueno, unos besitos en las películas. Sí, pero en la boquita. Sí, hice varias películas con él, y ahí se ponía abusadísimo. Ese no besaba tan bien, ¿verdad? ¿Cómo? Ese no besaba tan bien. Ay, tenía una boca riquísima, gordita. Yo creo que, ¿saben quién creo? Sí, ¿qué? Que besaba muy bien. Sí. Creo. ¿Qué? Pero nos lo cuenta después de la pausa, si se puede. A ver. Arturo de Córdoba. Sí, regresamos. Silvia Pinal, estamos en minutos tocando mi destino. Ay. Silvia, dicen que del odio al amor hay solo un paso. ¿Es cierto esto? Yo creo que sí. Son dos sentimientos muy fuertes y pueden surgir uno después del otro. Yo creo que sí. ¿Es verdad que Arturo de Córdoba te bloqueó para algún papel? Pues fíjate que sí, porque estaban buscando estrellas como Gina Lolo Brígida, Silvana Mangano, pero pues no le llegaban al precio y pues no las pudieron, a ninguna la pudieron contratar. Claro. Entonces Gregorio Vález, que yo era artista exclusiva de su firma, de su firma. Figurón ese cuate, ¿no? Sí, no, fue el rey de los productores en México. Era un gran productor. Entonces él le dijo a Arturo, ¿por qué no pruebas a esta chica? Es muy buena actriz y está muy linda. Y yo, no, gente nueva, que no sé qué. Entonces yo, bueno, vamos a hacerle una prueba para que la veas. Entonces me dijo, Silvia, abusada, porque te va a hacer una prueba y de esto depende que te den el papel. Dios mío, me fui a cortar el pelo, me lo pinté de fuera, o sea, me hice una transformación como me dijeron. Entonces ya llegué yo y me vio y como que al verme como que le sorprendió, ¿no? Porque él que le decía que era una muchacha muy lela y muy no sé qué. Y cuando me vio con el vestido y la blusa pegada y el pelo todo alborotado, ya como que miró y dijo, pues puede ser que funcione, ¿no? Y finalmente me quedé con el papel. Oye, Silvia, ¿y qué pasa del papel ese a que se enamoran? A que Arturo de Córdoba y Silvia Pinal se enamoran. ¿Qué tuvo que suceder? ¿Cuál fue el click? El click fue trabajar juntos porque me hizo la prueba y ahí no pasó nada. Y todavía dice que no y refunfuñaba. Es tal que Gregorio lo convenció. Y hice el papel y ya cuando estábamos trabajando, ahí se dio cuenta porque el papel era muy buen papel. Y de pronto parecía yo sexy y devoradora de hombres. Y me fue viendo que yo no era la niña lela que estaba yo al principio, ¿no? Y entonces sí le gustó mucho mi papel. Me ayudó mucho cuando empezamos a trabajar. O sea, se volcó en ayudarme. Y pues luego ya se enamoró de mí. Yo también me enamoré de él. Y pues fuimos novios una temporada. Pero no muy larga, pero sí muy intensa, ¿verdad? Sí, no muy larga porque pues no podíamos hacerlo. Hace mucho tiempo yo estaba divorciándome. O sea, todo nos decía que no. Después ya con el tiempo tuvimos un romance, pero ya yo ya era una estrellita. Y él pues ya como que le gusté. Oye, Silvia, pero la distancia sirvió para que un joven empresario de la radiodifusión y tú se conocieran. Y se conocieran bien. Radiodifusión, televisión. Radiodifusión, televisión, medios de comunicación. Un hombre muy importante que fue en este país y que su consorcio televisivo sigue siendo un consorcio importantísimo. Y hablamos de Emilio Azcárraga Milmo. Sí, pero entonces no era tan importante. Era, empezaba a ser importante. Y pues me miró así como que está mona y simpática y él estaba de novio de una señora y muy importante. Pero de pronto caí yo y pues como que me gané el premio, me quedé con él. Y fuimos novio muchos años, cuatro años. Muchos años. Y es verdad que la familia cuando lo vio a Emilio Azcárraga al pato, como le decías tú. ¿Por qué pato? Pues que decían, mira, yo estaba divorciada, tenía una hija. Él se había casado, se había muerto su mujer, se había muerto su hija. Estaba viudo. O sea, los dos teníamos vidas hechas de distinta manera y la familia de él pues como que no veían con buenos ojos que se metiera conmigo. Yo tenía una hija y estaba divorciada y pues buscaban yo creo la mujer jovencita, perfecta, soltera y pues la encontraron a medias. Pero qué belleza la tuya. Los mejores estaban enamorados. Ay, no tan. ¿Qué tal Diego Rivera? Ay, no. A ver, a ver, pero Diego no se enamoró de ti porque te mandaron mensajes muy bonitos, Diego, ¿no? pero no, el maestro Diego era un poeta, era un hombre divino, con una sensibilidad a flor de piel, no, no, conmigo fue un caballero, jamás hubo nada de nada, pero sí era muy cariñoso y me escribía versos y pintaba monitos y sí era muy lindo, pero nada más. Y él te pintó, ¿verdad? Él me pintó, el cuadro que tengo en mi casa lo pintó él. Y se lo terminaste de pagar porque Diego Rivera, carísimo, ¿no? Pues mira, cuando llegó el momento, me llevó a mí mi arquitecto, Menis Rosen, me llevó con él y me dijo, vamos a que te pinte, pero de dónde voy a sacar para pagarle, estás loco, vamos, vamos, a lo mejor ni te cobro, estás loco que no me va a cobrar ni que nada. Pues ahí fuimos y Menis me lo presentó y me dijo, ¿cómo no? Y me decía, chamaca, genial, ¿cómo no, chamaca? Yo la pinto a usted y me pintó y luego cuando llegué a decirle, mire maestro, yo estoy muy preocupada porque va a ser tan famoso, mi cuadro está divino, pero yo necesito saber cuánto me va a costar. Claro. ¿Qué le parece si no le cobro? Le dije, ah, no, 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 no maestro, no, no se trata de eso, tampoco, no mucho, pero pues cóbreme. Entonces se rió y me dijo, no, o no le cobro, le cobro mucho, no, entonces no me cobre mucho. Y no te cobró. No me cobro. Qué generosidad, ¿no? Y aparte ser. Pues mira, el cuadro le gustó mucho a él, lo usó mucho y hasta el día de hoy, el cuadro meambula por donde me lo piden, porque yo lo presto a toda la gente que me lo piden, en los museos. Silvia, y de ahí, la vida te lleva a España. Sí. Y conoces a un actor italiano, estoy en lo correcto. Sí. Renato. Salvatore. Y gran romance, italianísimo. Sí. Yo ya parlaba el italiano, caro mío. Oh, qué cosa tan bella. Entonces me decía, Silvia, Silvana, nessuno me comprende, capiche, capiche, comprende. Sí, sí, comprendo. Y de, nessuno, nessuno, parla por me, por me, por lo que me decía. Y ahí me ponía yo de traductora. Y así empezó todo. Nos hicimos novios, fuimos novios, una buena temporada. Y luego él se fue a trabajar a, no me acuerdo a qué país se fue, pero se fue. Centro y Sudamérica se tuvo que ir a Brasil. Entonces yo también, yo me quise ir a Brasil, pero no me dejó Gregorio Balestet. Y yo, ¿qué te vas a ir a Brasil? Ni que nada, tienes que trabajar aquí. Y ya no me dejó, ya me quedé así, fue terminando todo. Oye, Silvia, ¿y qué pasaba con Silvia Pascual? ¿Dónde estaba tu hija? Porque habrá tenido... ¿Mi hija conmigo en la escuela? ¿Seis años? No, pero a Silvita no la dejé nunca. Yo estuve en España y las monjas se querían quedar con Silvita. Oye, que te la querían hacer monjita. Me la querían adoptar. Es cierto. Sí, y Silvita feliz y fascinada, con su uniforme de monja y todo, feliz. Y yo les dije, no, 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 no. Y la agarré y la dije, no, desde mañana no vas a la escuela, vámonos. Se acabó, ya no quiero que estudies. No, imagino que estudies, sí, pero que fuera monja y que se quedara con ellas, no. Oye, y estando en España, conociste un astrólogo. Eulestia. Eulestia. Eulestia, un catalán maravilloso. qué bárbaro. Escribó un libro, un libro sobre la astrología, no, era un verdadero genio. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo... Que el gran amor de tu vida estaba por llegar, ¿es cierto eso? Sí, me lo dijo. Y me dijo, y vas a tener un hijo, va a ser mujer. Fíjate. Pero espérame. Sí. Porque ahí como que se medio equivocó, porque tuviste un amor, al amor, que hiciste el amor bajo la luna en una finca con un torero. Por eso regresamos a Silvia Pinal. No le cambien, porque esto se está poniendo y está a nadita de llegar el gran amor de la vida de Chimis Pinal. Regresamos. Estamos en el minuto que cambió mi destino, Silvia. Sí, nos hemos quedado en Barcelona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y encontraste un gran torero. Paco Camino, ¿se llamaba? Bueno, Paco Camino fue una temporada muy importante. Y tú en tu libro lo describes como hombre del libro, ¿eh? Una maravilla, una maravilla el libro de Silvia Pinal. Hicimos el amor bajo la luna en su finca. ¿Así fue? En medio de toros bravos. Una noche inolvidable. Maravillosa. Pero llegas a México y conoces al gran amor de tu vida y Ernesto Alonso fue corresponsable y co-culpable de ese encuentro, ¿verdad? Sí, qué bueno. Además, el sinvergüenza hizo merchandising, hizo mi... le dijeron yo quiero sentarme junto a Silvia. ¿Quién dijo? Gustavo. Gustavo Alatriste, eso es lo que no hemos dicho quién era. Ah, bueno, pues ya ahorita. ¿Cuánto quieres por dejarme el lugar junto a Silvia? Ernesto. Ernesto dice, pues fíjate que pasé por tu mueblería y vi un jarrón precioso. Si me das el jarrón, yo te dejo mi lugar junto a Silvia. ¿Y lo hizo? ¿Y le dio el jarrón? Y le dieron el jarrón y yo ahí. Dije, yo ahora, ¿tú qué haces aquí? No, dice, aquí me siento bien y era Gustavo. Ya, bueno, pues ya está que está siendo sentado aquí. Oye, y te enamoraste como nunca antes habías amado y como quizá nunca más volviste a amar, ¿verdad? Pues sí, porque era justo lo que yo esperaba, lo que me gustaba, lo que ansiaba por encontrar y fue él. ¿Qué tenía la triste, Silvia Pinal? Era simpático, de buena edad, era más o menos joven, tenía dinero, era muy trabajador, tenía éxito y se enamoró de mí como un loco. Todo eso me gustaba y pues yo también me enamoré y nos enamoramos y nos casamos y fuimos felices muchos años. ¿Y por qué te decía japonesa? Pues porque, porque pareces italiana, pareces inglesa. Pues no, pero es que en mi casa está lleno de cosas japonesas, ¿no has entrado? Claro, por supuesto. Ahí está. Por supuesto. Y ahí decía, bueno, aquí parece la casa de una japonesa. Le dije, bueno, es que yo en el fondo me siento como japonesa y ya de ahí salió el japonesa y me decía japonesa. Oye, y con la triste llega uno de los mejores cineastas del mundo mundial, de la historia del mundo mundial, Luis Buñuel. Sí. ¿Y a la triste tiene que ver algo ahí? ¿Él qué tiene que ver Gustavo la triste con Buñuel y Silvia Pinal y esos grandes éxitos que tuviste al lado de Buñuel? Bueno, mira, tuvo que ver porque empezó a gustarle el cine y empezó a hablarme de cosas que yo dije, mira, lo voy a presentar a don Luis. Yo estaba ya empezando a trabajar con don Luis y lo presenté, Dios de mi vida, fue lo peor por un lado y lo mejor para otro lado, ¿no? Entonces, Gustavo se enloqueció con don Luis y don Luis con Gustavo porque Gustavo era un emprendedor, era un hombre que de dos centavos te sacaba una película, o sea, estaba enloquecido con el cine, con el cine de Buñuel y pues los junté yo y fueron una mancuerna maravillosa, ¿no? y él te lleva a hacer la película que tú consideras tu gran éxito a nivel internacional, una película que ahorita vamos a hablar de la censura que tuvo, que es Viridiana. Sí, pero bueno, fue una cosa en conjunto con la gente que estaba alrededor de don Luis, estaban escritores muy buenos, estaba Juan Luis y pues no quería hacer nada en España, porque él volvía a España, era su casa, tenía su, pero él no quería trabajar en España, no quería darle un triunfo al gobierno de Franco, y Gustavo, no sé cómo, lo convenció de que hiciera una película y don Luis dijo, bueno, y entonces empezó a mover qué hago, con quién hago, e hicieron el script de Viridiana y... ¿En la sala de tu casa? En la sala... ¿En el Pedregal? En la sala de mi casa, llegaron a leérmela y yo dije, maravilloso, es una cosa preciosa, me enamoré de la historia en cuanto la leyeron, ¿no? Y sí, fue una... Pero sobre todo para mí fue un éxito arrollador. Oye, y tú estabas ya con el éxito aquí, en tu bolsa, aquí, de Viridiana, cuando el Vaticano la veta, o sea, digo, ya si el Vaticano te veta, Silvia, o sea, puedes con lo que sea, ¿me entiendes? Pero fue maravilloso que nos vetaran, fue maravilloso porque estaba... Mira, don Luis seguía con sus ideas y con sus cosas, pero había dos o tres ahí haciéndole la ronda que no, que porque trabajaba con este hombre en el poder y yo le decía, mire, déjenlo en paz, está haciendo una obra maravillosa. Total, que don Luis cerró los ojos, los oídos a los chismes y terminó Viridiana y cuando Viridiana se fue al concurso, al Festival de Canes, todos estábamos con los dedos así porque dijimos que se lleve un premio. España necesita a Muñuel, a pesar de que esté Franco ahí, ¿no? Y que se va llevando la palma de... No sabes el escándalo que armamos. Si no te quedas hasta un beso, me venía como se le fue en el dedo. No, 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 no. Yo estaba fascinada cuando hicimos la película y pues nadie sabíamos qué iba a pasar con la película y don Luis tenía sus cosas guardadas y de pronto sacaba una escena que decía yo, ay caray, esto qué va a pasar y de pronto otro, ay mamacita, y hizo dos o tres cosas que a mí me sacaban de onda porque dije, nos la van a cortar, no nos van a dejar seguir haciendo la película. Nunca nos cortaron la película, nunca nos prohibieron nada y pues salió Viridiana. Y hablando de Viridiana, un hombre tan importante en tu vida, tu gran éxito internacional, la Palma d'Or, el Festival de Cannes, tan es así que a tu segunda gran alegría de la vida como mujer le pones Viridiana, 17 de enero de 1916, en un parto natural, nace tu Viridiana, tu Viridiana real, tu Viridiana a la triste Pinal. Pinal. Pues sí, una niña preciosa, preciosa, era preciosa y fue preciosa siempre, cariñosa, brillante, inteligente, pues el tiempo que vivió fue increíble. el tiempo que Dios te la regaló, sí, que gran regalo, oye, pero la vida es contrastante, tu marido se fue a festejar, Gustavo la triste, antes de que nacía, llegó bien, burro, al hospital, ¿cierto eso? Sí, yo no sabía dónde andaba, decía, este desgraciado, yo aquí puja y puja y no hay nadie aquí que me ayude, pero es que dijo que ahorita venía, apareció con una borrachera, japonesa, se abrió la puerta, se iba, acércate, no, 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 y no se quiso acercar y ya lo vi y dije, no, pues viene bien, cuéntenos, pero bueno, lo entendí porque estaba lleno de felicidad, porque había tenido una niña y todo fue maravilloso. Y Luis Buñuel, Luis Buñuel fue el padrino de Viridiana. Por supuesto y la bautizamos con un padre en mi casa. Qué maravilla. Y don Luis la detuvo y entonces dijo el padre, ¿cree usted en Dios? ¿cree usted en Dios? Ay, creo. Le sacaron el creo con tiramuzón. Claro. Oye, Silvia, ¿y en algún momento de tu vida te arrepentiste de haber amado como amaste a Gustavo Latriz? No, jamás, jamás. No, si él también... Pero la regaste porque lo dejaste ir y se dejaron ir los dos. ¿Qué pasó, Silvia? Él me amó con locura y yo lo amé con locura. Pero pues no sé, yo creo, no sé qué pasó. Entró la película de Buñuel, entraron las cosas. Él, eso fue. Él empezó a querer ser director y yo dije, la madre, ¿por qué vas a dirigir? No dirijas. Ahí tienes a don Luis. Se puso furioso porque no tenía yo fe y confianza en él y era verdad. Yo no tenía confianza en él. ¿Cómo vas a tener sin cabezas? Pues por encima de mí hizo una película y le salió bien, ¿qué tal? No me digas. Y salió buen director. Oye, ¿y después de eso se divorcian o se separan o como haya sido? Y él empieza, Gustavo, te hizo un romance con la señora Sonia Infante. Sí, pero eso fue después. ¿Muchos años después? No, después. No, no después, mucho después, no. Él andaba muy, muy sacado de onda. Entonces, él agarraba, anduvo con varias personas y en una de esas agarró a Sonia y con Sonia pues ya fue una cosa más seria, ¿no? Se casó con ella y tuvo un hijo, una hija, no sé qué tuvo con ella. ¿Dos hijos, no? No sé, no sé. Entonces, pues ya esa era otra vida, ¿no? Y tú conociste al gran Guzmán. Sí, al gran Guzmán Mano Larga Enrique Mano Larga Guzmán. Así lo podemos llamar, ¿no? Al señor ese. Con la manita me buscaba. ¿Dónde estaba? Estábamos pues en... ¿En la cena? Sí, en la cena. Estábamos con mucha gente y me buscaba y yo no sabía ni qué hacer. ¿Y te metía la mano así por debajo de la mesa? Sí, me daba la mano y me apretaba y me jalaba. Oye, y que después de eso ya estando tú con Enrique, y él con Sonia, que en alguna ocasión Gustavo a la fuiste, te dijo, japonesa, ¿qué pendejos somos? ¿Es verdad eso? ¿Es cierto? ¿Qué pendejos fuimos? Y yo le dije, ¿no? Pues sí, es que fue un error eso, ¿no? Pues mira, ahora sí que no es mal que por bien no venga, pero sí, yo creo que sí. Ni él se tendría que haber casado con ella, ni yo con la otra persona que me casé, pero la vida fue así y ya. y luego el paradisiaco puerto de Acapulco es donde formalizas con Guzmán, ¿verdad? Sí. ¿Y cae el escándalo? Pues sí, porque yo le llevaba diez años, le llevo, diez años. ¿Y cómo una estrella, una figura con tu solvencia profesional, personal? Digo, aparte, eres un roble, eres una pieza, pero como sea, pues está cañón en las críticas, ¿no te afectaban, Silvia? Sí, si no te creas que al principio me llamaba mucho la atención, decían, no, son diez años de diferencia, ¿no? Pero me cantaba y me aculaba, pues sí, caí, caí, lo reconozco. Y ahí, como decimos en este país, en otros países no sé cómo le llaman, ¿te comiste la torta antes del recreo? Bueno, algo sí. Algo sí. Te embarazaste. Sí. De Ale, de Alejandra Gabriela, Guzmán Pinal. ¿Y te casas en Cuautla? Me caso en Cuautla, porque ahí estaba yo haciendo la María Isabel. Ajá. Y empieza una vida infantil, ¿verdad? Para ti. Pues no tanto, bueno, un poco infantil porque a él le gustaban los cochocitos, las carreras, pero pues eran cosas que no le hacían daño a nadie, ¿no? Pero pues sí, era diferente, por un hombre más joven, diez años más joven, o sea, era otra historia. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? Pues porque todo es una belleza y es una belleza y Guzmán era el muchacho chicho de la película Gacha en ese momento, era el, pues como el guapito del momento, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento aquella paradisíaca relación, Silvia, se torna difícil, enfermiza? Pues por la diferencia de edades, o sea, surgieron los celos de parte de él, no más que mía, y pues ya hubo una descomposición tremenda y pues ya no pudimos seguir adelante. ¿Y qué obra estaba haciendo el señor Guzmán? ¿Qué estaba haciendo? Un obra de teatro, que tú vas al teatro y estaba muy tomadito de la mano de alguna compañera el señor Guzmán. mira, no sé qué obra estaba haciendo, no me acuerdo. ¿Ni te quieres acordar? Por supuesto que no. Aunque ya estés bien. No, pero sí, pero entré, abrí la puerta y los encontré muy agarraditos así de la mano. Y no se soltaron, como que él no la quiso soltar para que no creyera yo que él estaba haciendo algo malo, o sea, fue listillo. Entonces luego la soltó y ya como tal, ¿qué pasó? Y no sé qué. Y yo bien, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Y yo como sin nada, quería yo matarlo. Claro. No, pues ya de ahí ya. ¿Y en la casa chiquita no se la acabó? ¿Bronconas llegada a la casa o qué? No, claro, pues que no te crees. Se hizo pato, pero yo me di cuenta de cómo estaban las cosas. Pero él era muy, muy fuerte, muy fuerte. Era muy fuerte en todos sentidos, desgraciadamente. Entonces, pues yo no podía, a veces me, me daba miedo. te daba miedo Silvia porque incluso te golpeó, te pegó. Pues sí, y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. En fin, son cosas que no me gustaría tratar ni nada, fueron cosas muy desagradables que me llevaron a terminar con él. Y después de eso, la chiripa, Luis Enrique. Un chiripazo. El chiripazo porque no lo tenías planeado, ¿no? Sí, no, para nada. Y niño, y es el niño de muchas gentes ahí, de las familias. Y es encantador, mijo. Es fantástico. Yo me encanta haber tenido a Luis Enrique. Y tú en aquel entonces, pues aparte, estrella de televisión, productora de series, directora y productora de telenovelas, obras de teatro, un hija inquieta como Ale, y de repente, yo recuerdo mucho tu obra MAME, donde Alejandra estaba ahí, en MAME, y Christian, y muchos otros, ¿no? Y protagonizada, protagonizada por ti. Sí. ¿Y tú le empezaste a ver madera a Ale? Sí. ¿A Alejandra Gabriela? Era muy chistosa. Porque además que era chiquita, yo me acuerdo... ¿Quién es una chiquita? Un día que entró y habló... Chiquita pero grande. Sí. Y decía el primer diálogo de esa señora, decía, señora... Y el público, porque era una cosa de este tamaño con un vocerrón de este tamaño, ¿no? Entonces ya de ahí empezó su carrera y le fue muy bien, claro. Cada uno de nosotros tenemos un camino, una estrella, una guía, y Alejandra Guzmán nació así, tocada. O sea, de ahí arriba vino alguien que realmente es Dios. y la genética y la tocó. Y tocó a la Guzmán y le dijo, tú vas a tener un talento impresionante. Pero como tuvo talento, también fue una muchacha muy inquieta. Sí, pero mira... Que no es crítica, pero es una realidad también, ¿no? No, pero sí, era muy inquieta y no hubo nada, manera de quitarle la idea de nada, porque además, ¿por qué la ibas a cortar? Ella quiso hacer sus cosas y las hizo, las hizo muy bien y ahí está el resultado, ¿no? ¿En qué momento mamá Silvia Pinal se entera que había un problema de alguna adicción? Pues me doy cuenta porque la veo en un momento determinado. Entonces, me retracto y digo, no, me equivoqué y no, voy comprobando que era verdad, que estaba mal. ¿Hablas con ella? ¿La enfrentaste? Yo pregunté a sus amistades y, pero hablar con ella era muy difícil hablar con ella. Entonces, no sé cómo pasó ni me acuerdo, pero el chiste es que ella solita fue arreglando su vida y la arregló bien y luego tuvo a su niña y creo que eso la enderezó. Alivianó. Oye, por un lado se te fue Viri Diana en un accidente. Mi Viri fue algo terrible eso. ¿Dónde estabas Silvia cuando ocurre eso? Yo estaba dormida en mi casa. Ella se murió muy temprano, se había ido a trabajar y chocó en las seis de la mañana, siete de la mañana. Se había peleado con Garza, ¿no? Que es su novio. Sí, creo que sí salió de una fiesta, no sé, ya no me acuerdo si era de noche, de día, pero sí se salió de la fiesta y se chocó. Ella se mató. Qué choqueante, qué tremendo, qué... Sí, no fue. Son cosas que no puedes ni medir ni nada. Y que siempre quedará un hueco, ¿no? No, nunca estás preparado para eso, para nada. Silvia, ¿cómo quieres ser recordada? Hay tantas facetas, hablamos de la política, hablamos de la productora, hablamos de la empresaria, hablamos de la mamá, hablamos de la mujer que se sentaba a contar las historias, hablamos de la tía Maym, hablamos de Viridiana, hablamos de aquella chiquita que se quitó la ropa para una revista. O sea, ¿cómo quieres ser recordada, Silvia Pina? Pues así, con todo lo que he hecho, bueno y malo, pero en general creo que ha sido bueno. Silvia, quiero decirte que me siento muy honrado de tener, de tenerte tan cerca. Yo sé que hay miles de personas del otro lado de la televisión que quisieran estar en este envidiadísimo lugar que tengo yo, de estarte cerca, de estarte tocando la mano, de estarte viendo tan cerquita, de estarte aprendiendo, de estarte oliendo, de estarte besando hasta siempre, Silvia Pinal. Hazme un favor, cuídate mucho porque te queremos muchos años con nosotros. Ay, gracias. Ay, Lord, te quiero. Gracias. ¿Qué doña Silvia Pinal? Prometo cuidarme. Ella es doña Silvia Pinal, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida, usted nos presta su presencia, la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Fuertes aplausos para Silvia Pinal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos días fumaste, Raquel? Desde los 11 hasta los 55, por ahí. Si me hubiera muerto ahora en el hospital, hubiera sido muy buena entrada en mi velorio. Por un lado, decía, ya me voy. No puedo. O sea, ya me voy. ¿De qué me tomo? ¿Qué me meto? Pensá suicidarte. Ya no quiero estar acá. Vacía juicio contra tu hermana. Una serie de situaciones que nos llevaron a pensar, inclusive, en homicidio. Coro. 2 1 2 12